¿Cómo están, gente del CiberMundo? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de otro juego en Cartoon. Chicos, ¿por qué estoy usando este audio y por qué estoy usando esta lección de fondo? Chicos, porque lo que comenté, nada fue coherente, ¿ya? Así que, ahora sí, le voy a dar un análisis de este juego, según yo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Principalmente, que están todos los personajes de Cartoon Network, ¿ya? Pero, siento que faltó Tío Grampa y un show más, ¿ya? Pero eso no importa, chicos. Lo otro, creo que me gusta que este juego es completo, tiene muchas cosas por hacer. Por ejemplo, los personajes que te dan por cada nivel, pasan los niveles sin ningún problema y después tienes que usar a los otros personajes para ir a las partes secretas, ¿ya? Así para obtener el juego al 100%, lo cual yo no lo voy a hacer, ¿ya? Porque encuentro que sería muy larga la serie y no me gusta. Ustedes saben que yo siempre hago series de 3 a 4 capítulos, ¿ya? Existiendo algunas que han sido bastante largas, ¿ya? Pero ese es otro tema. Y algunas que no se han completado, por algún otro tema, ¿ya? El otro, también, me gustó mucho la parte de que pongan al narrador en algunas partes del juego. Lo que no me gustó, esos efectos que ponen, por ejemplo, el efecto retro, el efecto de blanco y negro y todo eso, que no me acuerdo en este momento cómo se llaman, ¿ya? ¿Qué más les podría decir de este juego? Aparte de usar todos los personajes, aparte también de que lo encontré muy completo con los lugares secretos y todo eso, es que todos los personajes tienen sus habilidades. Por ejemplo, no sé, por Clarence, tiene el Centum Bombazo, para llamarlo de alguna forma. No sé, por Gumball Trepa, Darwin, como que aletea. No sé si intenta volar o intenta nadar. No entiendo cómo lo hace, pero bueno. Las trampas, tiene muchas trampas este juego. Es un poco difícil, ¿ya? Tiene su bug, pero eso no importa, chicos. O sea, igual espero que algún día Cartoon Network pueda arreglar ese tema. Lo que otro que no me gustó que tenga es Checkpoint. ¿Ya? Por ejemplo, el Checkpoint es cuando tú, en una parte determinada de la pista, como son pistas largas, tú guardas la pista ahí. Por ejemplo, si tú mueres, aparece donde quedaste, donde está el Checkpoint. Eso es lo que le faltó a este juego. ¿Cuáles más impresiones más? Sí, siento que faltó ponerle más música al juego. No siempre la misma música de fondo. Pero eso está bien, dentro de todo. Lo que no me gustó, por ejemplo, es que a Jeff, por ejemplo, tire esas bolas de papel, bueno, de por sí, Jeff nunca se ha destacado por ser alguien atlético, ¿ya? Pero debieron a él le puesto algo mejor, ¿ya? Lo que no me gustó de Connie es que debieron a él le puesto la espadita, porque más allá, la habilidad que tiene es como trepar también, parecía la de Gumball. Y lo otro que me encantó de Connie es que es muy rápida, muy rápida. En todos los aspectos, para saltar, para caminar, para correr, es muy buena en ese sentido. Hasta el momento, el personaje que más me gustó de este juego ha sido Finn, ¿ya? Por la habilidad que tiene y todo eso. ¿Qué más le podría decir? Que eso es lo que yo esperaba de un juego de Cartoon Network, combinar a todos los personajes. Hacer un juego con todos los personajes. Sí, me gustaría que hicieran como una especie de juego de pelea, fighting, de todos los personajes de Cartoon. Que sea un juego de navegador, como comúnmente yo muestro, ¿ya? Que no vendría nada mal a hacer eso. Pero también me gusta el factor plataforma, o sea, como lo que están viendo ahora. Me gustó mucho ese juego. Ha sido uno de los mejores juegos que he jugado, de eso no hay duda. No es mi favorito, pero sí ha sido uno de los mejores que he jugado. Y eso, o sea, eso podría hablar desde el juego, o sea, que lo que hay que mejorar es lo que ya dije, ¿ya? Para que volver a repetir. Y no sé qué más decir, pues chicos, o sea, ahora sí puedo seguir reaccionando al juego, aunque ya lo haya jugado, ¿ya? Por ejemplo, esta parte la encontré tan difícil porque está lleno de personajes. Está lleno de enemigos. Y hay que tener muchísimo cuidado. Salta, Steven. Salta, 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 salta. Muy bien, perfecto. Aquí estamos a Gilbert. Esa mirada... Profunda que tiene Gilbert. Esa mirada... Ve tu alma, oye. Esta parte la encontré muy curiosa, chicos. Es... Esta parte de Steven... La encontré muy parecida... No me acuerdo cuál Mega Man es, pero uno de los antiguos. Que hay una parte muy parecida. Muy parecida. Que hay que hacer esto... Esto mismo. Y tener mucho cuidado con los... Con los enemigos. En el juego, por lo menos, de... De Mega Man. Acá también. Y esta parte la encontré dificilísima porque no... No... Tuve que prácticamente... Cliquear acá rato en los botones. Para poder saltar porque no... No entendía cómo hacerlo. Y aparte que te empuja esa plataforma del medio. Casi me caigo... Hacia abajo. Tenía mucho miedo de perder porque... De por sí... Me había costado tanto... O sea, no me había costado esta pista. De hecho, la pasé de una, pero... Como había llegado tan lejos... No quería perder. Y aparte que a mí me cuesta mucho estas pistas. Ustedes se han dado cuenta. Lo bueno es que por lo menos... La pude pasar. Y lo otro, chicos. Lo que no me gustó de esta pista... Es que no pude recuperar a Connie. O sea, de cierta manera... La pista esta de Steven. El campo de batalla. No se pudo recuperar más a Connie. Y de hecho, yo quería seguir con Connie. Más que con Steven. Por las habilidades que ella posee. Pero bueno. Eso es lo que yo no entendí. Cómo llegar a ese bonus. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. Me recordó mucho esta parte a una de las pistas de Mario Bros. Como que igual te da referencia a juegos retro. Y eso es lo que también me gustó de este juego. Cuidado. Cuidado con los pinchos y con los enemigos. Vamos por aquí. Excelente. Esos trampolines a los Sonic. Que también me encantaron. Pero esta ha sido una de las pistas, entre comillas, chicos. Más fáciles que encontré. Y larga. Muy larga. Porque ya miren cuánto llevo de grabado este nivel. Casi 8 minutos con 24 segundos. 8 minutos con 24 segundos. Y lo acabo de pasar, chicos. Bueno. Espero que les haya gustado, chicos. Denle un me gusta si te gustó. Si no te gustó, no hagas nada. Suscríbanse a mi canal. A la gente que les gusta este tipo de videos. Y nada más que decir. Ni ganas, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.